Ahí está, muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bueno, creo que nos están saludando. ¿Cómo andan? Ricky y Diego, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Seguimos con lo del viernes y le sumamos más cosas a lo del viernes. Ricky acaba de contar que Campana dice que no llega el Kempes al 7 de enero. No, por las obras de drenaje, el nuevo drenaje que le están haciendo el Kempes. Y entonces hoy le preguntamos a la gente, ¿jugarían ustedes, y a ustedes también, ¿jugarían el Clásico la semana, entre semana, previo a debutar en Primera División para Belgrano? ¿Y a debutar en esta continuidad para talleres? Había arrancado con el argumento yo. Siempre dije que los Clásicos sí, en pretemporada siempre sí. Obviamente no, no entre semana, previo a un debut. Y creo que también pierde un poco la expectativa, a diferencia de otros años, sabiendo que en el campeonato se van a enfrentar dos veces. Entonces, quieras o no, eso me parece que también un poco que impacta en la cuestión. No, yo lo juego porque es una gran medida para saber cómo empieza el campeonato. Voy a enfrentar a uno de los rivales de acá, de siempre, de toda tu historia. Entonces, yo lo juego. Esto es por plata, nada más. Está bien, pero martes, pero ponele que debutás el domingo. Pero para, para. Ponele que debutás el domingo. ¿Vas a jugar un martes? Pero para, porque la gente todavía no termina de entender esto. Belgrano termina el campeonato que va a jugar de verano y de pretemporada en Uruguay el 19. El 19 de enero. Voy a buscar el calendario acá. Entonces, tendría que ser después de ese 19, jugarse el partido. Porque previamente, antes, Ricky acaba de decir que Campana dice que para el 7 de enero no está. El 13, 14, el taller está en Chile. O sea, imposible ese fin de semana. El 19 de enero cae jueves. El 19 cae jueves. El fin de semana podría ser. Belgrano decidirá jugar, volver de Uruguay y no más jugar. Lo veo raro. Lo veo raro. Lunes puede ser. ¿Jugar el domingo 22? O el domingo 22. Lo juego el lunes, 23, 20 horas, 21 horas. Verano. Está bien. Ya se jugó uno así, ¿no? Por plata. Es que es por plata. Sí, sí, claro. Es que es por plata. Ya se jugó uno así, talleres jugó con sus clientes. El último. El último. No, no, ya te dije, jugó con titulares seleccionó salto de Baloyes. Tenés razón. Que en aquel momento se comentaba que incluso el gobierno, que era la Copa Córdoba, porque venían de jugar antes Racing Instituto, el gobierno le había pagado un caché más alto a talleres para que pusiera titulares. Creo que hasta eso había trascendido. Y se jugó un lunes. Y bueno, ahora se va a hacer igual. No, es que puedan jugar, Ricky. Y yo no estoy en contra de que sea por plata, ¿no? Yo soy un convencido que la diferencia abismal que existe entre ser dirigente, y siempre los chicos se me ríen porque lo utilizo 55 mil millones de veces al término, y lo que podemos hacer como periodistas es el estanciero. Tráelo a Bambá, tráelo a Messi, tráelo total, viste el sueldo, te hago un número. El dirigente tiene que poner. Entonces yo no estoy en contra de que sea por plata, porque vos necesitas plata, Manuel Movimiento. Ahora digo, este tipo de partido contextualizado así, le puede significar unos buenos mangos al club, y le puede significar al hincha sacarse la ansiedad por ir a la cancha. Nada más. Sí, pero yo creo que la parte económica ya es más que justificativo. Pero está clásico, pero Ricky, está casi, casi, a ver, no quiero decir la cerrada porque es un ingreso extra, pero al debutar en enero los clubes, al debutar en enero y al tener tantos socios, a diferencia de lo que siempre nos ha pasado, la expectativa de los clubes es que diciembre y enero tengan muchos socios, que Belgrano esos 65 mil que dice estén, que Talleres esos más de 55 mil estén, que Instituto los más de 30 mil estén. O sea, la expectativa creo que es más que, antes sí nos pasaba siempre, che, jugamos partidos porque no tenemos ingresos, teníamos menos de 30 mil en todos lados. El primer paso, en el caso Talleres y Belgrano, sería, si vos tenés alguna duda de que el socio se mantenga o no, decirle, che, mirá, jugamos el 23 de enero, como dice Mati, jugamos el 23 de enero y entran solo los socios. Sí, yo creo que acá tiene que haber partido. Empezar a hacer ese tipo de cosas que siempre hemos dicho porque estamos hablando que serían algo así como 25 mil de cada lado, un poquito más, 26 mil, ponele. Entonces, bueno, che, los dos están por arriba de esa línea de socios, dale, solo los socios van al clásico este, pero como decíamos, yo creo que es importante desde el ingreso económico, así pongás entradas muy baratas, es un estadio muy grande y te genera una recaudación extra que no tenés pensada y que por lo general no impacta en el abono del socio, entonces es un plus muy interesante. Ahora les pregunto, hoy volvió Talleres a los entrenamientos, Lanús, Newbells, no tengo claro si alguno más de primera división. Belgrano empieza en 15 días, ¿no? El 15, que volví al Instituto, vení a hablar, acabo de terminar. Era el 18, pero lo trajo por el 15. Sí, pero el Instituto arranca, si no arranca el 15, arranca el 21, arranca casi igual que Belgrano, con mucho menos descanso, claramente. ¿Hay diferencia en esto de avanzar 15 días antes y 15 días después? Belgrano no terminó mucho después la primera nacional que el primera división. Me quedo con esa duda, ¿viste? Como dije, che, pero ¿por qué 15 días después que el resto? Depende de cuándo tengas el plantel armado, porque si vos volvés y dentro de tu estructura vas a tener 7, 8 jugadores que todavía no están. A mí me parece que por el lado de Belgrano... Es que no es. Lo que pasa es que Talleres ya está en primera. Entonces, cuando vos estás en primera, son pocos los movimientos. Bueno, se va a día, se queda día, pero se va uno, dos, el resto del plantel vos lo tenés armado. No, pero cuando vos pasás de la B a la primera, el salto es muy largo, es muy grande, y te genera que tengas que bajar contrato y que van a venir jugadores, 10, 8... Pero Mati, a Talleres tienen que venir, ¿cuánto van a venir? Pero a Talleres, ¿cuánto van a venir? A mí me quedó la sensación que por el lado de Belgrano, por lo que creo que contó el técnico, el interés es empezar a laburar con el plantel que voy a trabajar en primera edición. Y es por eso también que vuelven el 15, el 18 de diciembre. Pero Talleres no empezó a trabajar con el plantel que iba a trabajar en primera edición, ¿no? O sea, no va a ser el mismo plantel. Va a haber nuevo jugador y va a haber baja de este plantel. Y no son 3 o 4, ¿no? Son un montón de bajas de que no van a estar... Digo, en caso todos los vas a ir formando parte del plantel de Talleres, va a ser preso. Son pasados con los dedos en la mano. No sé, Mati. Yo me la juego que son muchos los que se van a ir a Talleres. No, no. No de los titulares, pero del plantel, del que estuvieron terminando, en préstamo y todo. Yo no me lo imagino, ¿eh, Mario? Pero todo es un plantel que ya está jugando en primera. No va a haber, no va a tener muchos cambios, es lo que yo creo. Bueno, el texto arranca el 15 también, acabo de chequear. Sí, Neri. Como la planteaste, Diego, yo la cambiaría 15 días después. Pues no, yo preguntaría, ¿por qué 15 días antes? Porque da toda la sensación de que Talleres es casi una excepción al resto. Pero está Lanús, está Newell también, por eso te lo puse de ejemplo a los otros. Claro, nombraste Lanús y Newell, digo, son 30 equipos, hay 3 que arrancan en esa fecha. Da la sensación de que estos 3, no es que los otros arrancan tarde, sino que estos 3 arrancan muy temprano. Y si serían 2, ¿no? Porque lo que plantea Hengse en Newell's es todo un cambio muy grande que necesita del tiempo. Yo diría son 2, Talleres y Lanús, el resto no. Sí, y también hay otra realidad, ¿no? Que me parece que cuando vos no tenés un año, digamos, porque Talleres llegó a la final de la Copa Argentina, sabemos las condiciones en las que llegó, sabemos que, digamos, lo lamentamos porque el rival era patronato y entendíamos que era un rival para ganar, para ser accesible y mucho más con el desarrollo de lo que sucedió en aquel partido con ese gol de Carambola. Pero la realidad es que no fue un año... Fue un año raro, no sé si bueno o malo, fue un año raro este de Talleres. Desordenado. Bueno, y en ese contexto, y sobre todo por cómo comenzó el año con el técnico, con pocos jugadores, creo que viene un poco... Bueno, sin técnico. Sin técnico. Creo que viene un poco por ahí la explicación en esto de... Viste, no tengo ni media licencia con vos. Mati, ¿cuántos días de vacaciones tenés? Tengo 15 días habiles, listo, se te cumplió en el lunes, el lunes vení, presentate a laburar. No, pero mirá que los otros... Vos vení el lunes a laburar, ¿verdad? Porque tampoco es que tenés para tirar manteca al techo, porque estuviste un año ahí. Entonces, no le podemos regalar... Vení, vení, vamos a arrancar a este día. Entonces, si vos te ponés a analizar, la anulia ha ido mal, a Talleres, ahí, desordenado. Está bien, me gustó el término, desordenado. Y a Newell's, el cambio claramente de Geinze, aparte Geinze es un tipo súper exigente por demás y no te va a regalar ni un día Geinze, ¿no? Así que es lógico. Sí, Central empieza esta semana también. Es lógico que Newell's vuelva hoy. Central empieza el jueves, empieza esta semana también, Platense y Huracán lo mismo. Estoy viendo, más o menos así. Bueno, para eso le han dado dos o tres días. Le dice, che, no me pongas el lunes, porque yo me tomo el vuelo el domingo y vengo de Punta Cana, vengo de Cancún hasta que llego, que acomodo las valijas, que los chicos... Hacemos arrancar miércoles o jueves. No, el lunes, acá. Sí, bueno, que taller abre el jueves recién para el periodista. O sea, empezó el lunes, el jueves recién abre, bueno. Capaz que hay licencias para algunos que hicieron bien las cosas, para los buenos alumnos. Yo no creo que cambien mucho. Yo creo que son cosas destacables por nosotros. Y también por los entrenadores, ojo. Capaz que Gandolfi es tan exigente como Geinze, en su forma de dirigir, y dice... Puede ser. Chao, veo acá. Pero pará, acá en Córdoba destacaron, y lo destaca Bobaglio también en una de las notas, que fueron los primeros que volvieron a entrenar, los primeros que empezaron a entrenar. Así lo dice Luka con el ascenso. Hacemos varios veces. Sí, y para mí son esas cuestiones, viste, que después se remarcan cuando los resultados terminan siendo súper positivos. El grano terminó un mes antes que Instituto. Me parece que la comparación va más en base a lo que plantea Mati. La comparación va más, digamos, comparto que es completamente diferente el caso de Talleres, que ya está en primera. Con respecto a Belgrano e Instituto. Pero Belgrano terminó un mes antes de la competencia en Instituto y vuelve los dos el 15 de diciembre. O sea, me parece que por ahí va la comparación. También puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. Tiene que ver con las planificaciones de los PF también. Hay muchas cosas. Pero yo vuelvo, lo de Rick, perdón que sea insistente. ¿Cuántos jugadores de los que se fueron vuelven? ¿De quién? Yo creo que yo quiero. ¿De quién? Bueno, bomba tampoco, sigue. Bueno, se informó Oliver como alta, el chino roja como alta, que nosotros cuando hablábamos al chino lo dábamos casi como baja. Sí, sí. Están todos en la playa ahí. Están los que están y los que no están. Está Vicentini. Sí, el Diego había comentado acá eso. Antes en otra foto estaba además Quiroga, que sonaba en algún momento. Quintana, Quintana. Quintana, que sonaba en algún momento en Belgrano. Y también estaba Fernando Godoy, el ex Talleres, que se vio a Chile. También estaba de vacaciones con el mismo grupo. Pero después si ponemos la foto en el Instagram. Sí, está Compañucci, Vicentini. Sí, Compañucci, pensé que estaba acá y apareció en la foto. ¿En qué momento viajó? Chicos, gracias. Sigan, sigan el camino. Me pasan a ver el abracino un rato. Por la sombra, Mati, porque estás vestido de negro, te va a chupar todo el sol afuera. Estoy vestido como nos han vestido desde Rico. Los compañeros han elegido cambiar. Le mando un abrazo. Chao, chico. Chao, chico. Bueno.